¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers. En esta oportunidad vamos a jugar nada más y nada menos que Letroca. Esto es un juego en donde aparecen letras totalmente desordenadas y tú tienes que formar las palabras lo que tú puedas, porque esto es un juego contra reloj, tal como se dice en el modo clásico. Vamos a jugar puro clásico hoy día en este juego de Letroca. Le quiero decir a toda la gente de YouTube de que en este momento no tenemos la cámara, la pantalla de la cámara web, porque en este momento tenemos una falla técnica, así que tuvimos que hacer el sonido directo con mi locución. Ahora vamos a jugar Letroca. En este momento tenemos la letra O-C-C-O-A-I-T. Por ejemplo, Tía. Tía está a la primera. Perfecto. Coco. No, me equivoqué. Ahí, ahí está. El coco no, el coco no. Ya le tenemos también esa palabra coco. ¿Qué otra cosa podemos...? Tío. Tío. Sí, también está tío. A ver, por ejemplo. A ver, por ejemplo. A ver, ¿qué podemos poner? Ita. No, Ita no está. Coca. Coca. Sí, también está coca. Perfecto. Toca. Toca. Muy bien, también está. Taco. Taco. Muy bien. Taco también está. Perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Vamos a dar la vueltita. Oca. Sí, Oca también está. Perfecto. Ato. No, Ato no está. Nada que ver. Está. A ver, a ver, a ver. Toca. Toca. Ah, de veras que yo encontré la palabra. Sorry. De veras que encontré. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Toc. Toc, toc. No, no está el toc, toc. No hay nadie. Pero en este momento me quedan 10 segundos. Ya no tengo tiempo para encontrar la palabra grande, ni siquiera. Ni siquiera voy a encontrar la palabra gigante. Cos. Ya. Se acabó el tiempo. Por lo menos acabo de encontrar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete palabras encontradas. Y mira cuántas cosas de lo que no se me ocurre. Oto, Maizima. Caco. Cato. Maizima. La palabra larga para pasar a la siguiente fase es católico. Mira. No, caótico, no católico. Me había equivocado. Bien, vamos de nuevo. Vamos a la segunda oportunidad. A ver si podemos ser capaces de pasar por lo menos a la siguiente fase. Porque me contaron que si tú armas la palabra grande, puedes pasar a la siguiente fase. Mira. Por ejemplo, puse ría y estaba. Ríe. ¿Cómo? No está ríe. Bien, sigamos. ¿Qué otra cosa? Neira. Neira. No, no estaba. Bien, sigamos. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Era. Muy bien, por lo menos encontramos la palabra era. Irá. Sí, también está. Irá. ¿Qué otra cosa podemos encontrar por aquí en este letroca? Réa. Perfecto, también está. ¿Qué otra cosa podemos encontrar por aquí en este letroca? ¿Qué otra cosa? Ni. Aire. Muy bien. También está aire. Nea. ¿Qué otra cosa podemos encontrar por aquí en este letroca? ¿Qué otra cosa? 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 Bien, por lo menos encontramos la palabra más grande. Nera. ¿Nera? 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 No, tampoco. Eh, Ani. No. Eh, Are. ¿Are? ¿Are? No. Bien. Se terminó el tiempo y lo que me faltaba era Nia, Rin y Erina. Mira cuántas palabras raras que yo ni siquiera lo conozco. Pero por lo menos encontramos la palabra larga que es reina. Así que es momento de pasar a la siguiente fase. ¡Pum! Y la siguiente fase tenemos la palabra, o sea, perdón, la letra O, R, A, V larga y la M. A ver, por ejemplo, podemos encontrar también, a ver, a ver, ¿qué palabra podemos encontrar? Eh, Aro. Perfecto, está Aro. Eh, Eh, Hora. No, no está Hora. Mora, Mora, ahora sí. Mora, esa sí. Eh, Bro, Broma, Broma. Bien, encontramos también la palabra grande. Está el equipo. Sigamos con esa palabra. A ver si podemos encontrarlas. Roma. Perfecto. Roma. Eh, Eh, Boa. Sí, también está Boa. ¿Qué otras cosas tenemos por aquí? Eh, Amo. Amor. Bien, también está Amor. Eh, Roba. No, no está Roba. A ver, Bra. No, no está Bra. Eh, Ar. Ramo. Ramo, Ramo. Sí, Ramo está. Perfecto. Me quedan 14 segundos. Se me acaba el tiempo. Me quedan 10 segundos. No, no creo que, parece que ya no soy capaz otra vez de superar esta etapa. Pero por lo menos hemos pasado a la siguiente fase. Y se acabó el tiempo. Mira, ni siquiera me ocurrió más Bar y Mar. El resto son bastante raras. Pero igual podemos pasar a la siguiente fase. Muy bien. Segunda fase consecutiva conseguida. Uh, vale. Estos sí que son largas. A ver si soy capaz de superar esta etapa. Si no, game over. Eh, Cano. Por ejemplo. A ver si está Cano. Sí, Cano está. Eh, Ano. ¡Guau, qué raro esa palabra! Ano. Amo. Muy bien. Amo. Eh, mano. Eh, mano. A ver si está mano. Mano, sí. Mano está. Perfecto. Mano. Eh, vamos a dar vuelta la palabra. Coa. No, no está Coa. Eh, Ani. ¡Ánimo! 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 Sí, ánimo está. Perfecto. Eh, An... ¡Qué difícil esto ahora, chiquillos! ¡Qué difícil esto! ¡Mona! ¡Mona! Sí, está mona. Perfecto. Eh... ¡Coma! Muy bien. Eh... ¡Cima! Bien, perfecto. ¡Ah! ¡Ya tengo la palabra grande! ¡Ya tengo la palabra grande! Es... ¡Ca-mión! ¡Muy bien! ¡Encontré la siguiente palabra! ¡Camión! ¡Moca! Sí, moca está. Cinco segundos. Me quedan. ¡Ca-y, ca-y! A ver si está ca-y. ¡Ah! No encontré. Bueno. Ahí están entonces las palabras que le faltaban. He encontrado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a la tercera fase consecutiva que acabo de conseguirla. ¡Wuhu! Dale equipo. Bueno, esto definitivamente yo creo que no podemos pasar nadie porque hay una letra H en el centro. Capaz que... No sé cuál es la palabra larga para conseguirla. Pero vamos a ver. Car... No, no está. Eh... Cara... Ya, cara está perfecto. Eh... Ama... ¡Ah, mame! Ama, eh... 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 Cra... Cra... No, no está cra. Eh... A ver. Para. Acá. Sí. Acá está perfecto. Eh... Mar... Marca. Marca. Ar... Marca. Perfecto. Eh... Ar... Arma. Arma, espérate. Arma no es con H. Arma. Perfecto. Está arma. Eh... ¿Qué otra cosa podemos encontrar por aquí? Eh... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ará está, a ver. Ará. Sí. Ará está. Perfecto. Eh... Vamos a dar vuelta a la letra, a ver, a ver qué nos podemos encontrar aquí. Eh... Ar... 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 Archa. No. Arca, arca. A ver, arca. Sí, perfecto. Arca. Eh... Me quedan 14 segundos. Ya, yo creo que definitivamente podemos decir que esta es la parte más difícil de encontrar la palabra grande, porque había una letra H y no sabemos qué palabra era. Me quedan 3, 2, 1... ¡Ah! Encontré rara en el último minuto. ¡Uh! Encontré rara en el último minuto. Encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Encontramos por lo menos 9 palabras encontradas y la palabra larga es marchar. ¡Mira! Lo que no se me ocurrió. Pero bueno, así son este juego en realidad, ¿cierto? Esto fue Letroca, eh... aquí en esta sección Gamers. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, haz clic me gusta de acá abajo y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo Video Gamer. ¡Chao!